¡Hola, hola! Como te lo había mencionado en el video anterior, hay un cabellito gratis y está súper bonito. Es este que te estoy mostrando en la pantalla. Te dejo los horarios. Recuerda que el creador UGC inicialmente publicó el horario en 8 p.m. hora este. Así que si no encuentras tu horario en el video, puedes buscarlo en Google como colocas la hora 8 p.m. este y automáticamente aparecerá la hora en tu país. De igual manera te dejo algunos países. Espero que encuentres tu país aquí y hazme saber en los comentarios qué países te gustaría que colocara en el siguiente video de accesorio gratuito. Te voy a compartir un tutorial porque muchos de ustedes tienen duda en cómo se reclaman. Regularmente les dejo el link aquí abajito. En este caso no se conoce así que actualizaré el comentario fijado cuando esté listo el link. Lo van a abrir y van a iniciar sesión con su cuenta de Roblox. Automáticamente les aparecerá el botoncito de comprar. Aquí no aparece, pero aquí aparecerá comprar y cero Robux. Así de fácil. Los saluditos del día de hoy son para Bricell, Laila, Zoro, Feliz Cumpleli y para Sofi. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto una manita de. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.